Sí, querido Dios, hoy en esta oración de gratitud, quiero contarte que me siento abrumado, abrumado por todas las bendiciones que has derramado en mi vida. Me siento agradecido por cada momento de mi existencia, por cada respiración y por cada latido de mi corazón. En este mundo lleno de desafíos, a menudo es fácil perder la vista, perder las cosas buenas que suceden a nuestro alrededor, pero cuando miro hacia atrás en mi vida, puedo ver claramente tu mano amorosa en cada situación. En cada victoria y sobre todo en cada lucha. Te doy gracias, te doy gracias por las personas que has puesto en mi camino, por mi familia, por mis amigos y por todos aquellos que me han apoyado en los buenos y en los malos momentos. Te doy gracias, te doy gracias por mi hogar, por tener un lugar seguro y cómodo para vivir. Te doy gracias por el alimento que da sustento a mi cuerpo, por la ropa que me viste y por los recursos necesarios para vivir. Te doy gracias por tu amor incondicional y eterno, por tu presencia constante en mi vida, por tu perdón y tu misericordia, por tu guía y dirección, por tu gracia que me permite levantarme cada día y comenzar de nuevo. Te doy gracias, Dios, por el regalo de la fe, por la oportunidad de conocer y amar a Jesús. Porque amarlo me da la fuerza de saberme y sentirme amado por ti. Te doy gracias por la iglesia, por esta comunidad de hermanos que me acompañan en cada celebración y que junto a mí rezan esta oración, para mayor gloria de tu nombre. Señor, te doy gracias por todo lo que me has dado, por cada bendición, por cada alegría, por cada dolor y por cada prueba que me has hecho más fuerte. Te doy gracias por mi vida, por la oportunidad de servirte y por las fuerzas que me das para tratar de hacer de este mundo un lugar mejor para mi prójimo. Ayúdame a recordar siempre esta gratitud en mi corazón, sobre todo en los tiempos difíciles y ayúdame a compartir con inteligencia y sabiduría las bendiciones que he recibido de ti para que pueda servir bien a todos aquellos que me necesiten. Dame fuerza, Señor, para lo que pides y pide lo que quieras. Amén. Esta oración definitivamente se las quise compartir a todos ustedes y quise empezar la introducción de la iglesia con esta oración tan bonita que espero que les haya llegado al corazón, así como a mí también me llegó. Buenos días a todos, o buenas tardes, mejor dicho, es un placer volverlos a ver aquí en esta iglesia, tenerlos, recibirlos y agosijarlos y regocijarse también en la palabra de Dios. Sean ustedes bienvenidos. Tu amor es mejor que la vida, por eso mis labios te alabarán, te bendeciré mientras viva y alzando mis manos te invocaré. Salmo 63, versículo 3. Escuchemos ahora nuestra alabanza. Sí, amén. Gloria a Dios, póngase de pie un momento, vamos a darle gracias a Dios por todas las cosas buenas y maravillosas que nos dan. Amén. 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 Agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Cada mañana al despertar, y por la noche al descansar, Agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya, 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 Agradecido estoy por tu bondad. Aleluya, 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 Agradecido estoy por tu bondad. Cada mañana al despertar, y por la noche al descansar, Agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya, 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 Aleluya. Agradezco tu bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. disfrutar. Aleluya. 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 Agradecido estoy por tu bondad. Aleluya. 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 Agradecido estoy por tu bondad. Aleluya. 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 Agradecido estoy por tu bondad. Agradecido estoy por tu bondad. Agradecido estoy por tu bondad. Aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Agradecido estoy por tu bondad. Amén. Asombroso coronado estás, en tu trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey. Amén. 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 Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe al avanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe al avanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe al avanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe al avanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe al avanza. Tú eres rey, tú eres rey. Hoy lo decimos. Tú eres rey, tú eres rey. Abre tu corazón. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Tú lo eres, Señor. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Me acercaste a tu presencia, me levantaste, por mi postro adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies de mi corazón, a tus pies entre los logros. Jesús es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede enseñar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, por mi postro adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. De estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. De estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. De estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, mostrado a tus pies. Y aquí permaneceré, mostrado a tus pies. Y aquí permaneceré, mostrado a tus pies. De estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. De estar a tus pies. De estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. De estar a tus pies. De estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. De estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. De estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Y las clases, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. De estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Por parte de la esposa, por parte del esposo y viceversa. En realidad es un curso que yo les recomiendo que lo tomen. Si por alguna circunstancia no pueden venir las parejas porque tienen que dejar a los niños, o no pueden dejar a los niños, mejor dicho, la hermana Jenny se está ofreciendo a cuidarlos. Si tienen ustedes que ponerse de acuerdo con ella para que los ayude, pues comuníquense con ella. Muchísimas gracias. El 25 de octubre de este mes también tenemos, bueno, las damas tienen su última reunión de este año. La fecha y el lugar está por confirmarse. La parte de afuera tenemos una cajita blanca, que es la caja de las sugerencias. Siéntanse ustedes con la libertad de escribirnos alguna sugerencia, alguna duda, alguna pregunta, y con muchísimo gusto las atenderemos y les haremos saber prácticamente sus peticiones, prácticamente. También en la parte de afuera tenemos sobrecitos para las ofrendas, también se pueden hacer los depósitos online, para que de alguna u otra manera también nuestro esfuerzo y nuestro trabajo, que es prácticamente un regalo de Dios, también sea regresado para la obra de él mismo. Pues bien, continuamos con nuestro pastor, démosle un fuerte aplauso y pongamos mucha atención. Gracias. Gracias. ¿Qué es bueno que a pesar de tanto domingo aún tengan ganas de escucharme? Bueno, welcome, and it's great that after so many Sundays of hearing something, you still have the one to hear. Esto no los enfado. So I'm not being annoying. Ahora los voy a regañar, a lo mejor ya para otro domingo ya no vienen. And so if I, you know, scold you today, you might not come back next Sunday, so hopefully it's not the case. No, es una broma. No, just kidding. Estamos contentos porque estén aquí con nosotros. We're happy to have you here with us. Y estamos contentos también nosotros por estar aquí en este lugar. And we are also excited to be here. Es bueno alabar a Dios. Es bueno recibir una palabra de aliento cada domingo. And to receive a word of encouragement every Sunday. Porque los días son malos. Because the days are evil. Los días son malos. There's bad days ahead. La maldad cada día conforme vayan avanzando los años y los siglos va a ir en incremento. Evilness continues to grow and as time goes by and years and decades go by, it will continue to grow. Así es que niños. So kids. Pónganle atención a su maestra cuando les dé la lección hoy. Make sure you pay attention today in your class. Sí. Porque esas. Ustedes son bien inteligentes. Because you're very smart. Porque pueden manipular a los papás con facilidad. Because I know you can play with your parents easily. Así es que. Si ustedes logran adquirir hoy. Pon atención pues. Si ustedes ponen atención y logran adquirir la enseñanza del día de hoy. En un futuro esa enseñanza les va a fortalecer su vida. So if you learn today and pay attention and keep it one day in the future will strengthen your life. Así es que salgan corriendo. So children run. Pero rando corriendo, corriendo como que traen ganas de escuchar la lección pues. Run like you actually want to hear the message. Voy a adelantar poquito sobre dos eventos que vienen en los siguientes dos meses que son importantes para la iglesia. Y I just want to share a little bit about a couple events that are coming up in the next few months. Uno es exclusivo para las mujeres. The first one is exclusive for ladies. Es una noche donde nosotros los papás. It's a night where we as fathers. Nos hacemos cargo de los niños. We take care of the kids. Nos hacemos cargo de los trastes en la casa. We take care of the dishes at home. Y dejamos a las mamás que vengan un viernes por la noche a tener un evento lindo aquí. And we allow women to come on Friday to come and have a great event on Friday. Esa noche las mujeres tienen el tiempo de arreglarse. No digo que no se arreglen pues pero es un tiempo donde nosotros nos comprometemos a darles ese espacio para ustedes. And you know that Friday is a Friday that you can you know doled up yourself. Not to say that you don't know their times. But you know we just want to let you know that we commit ourselves to give you that time so that you can prepare yourself. Así es que faltan tres semanas si no me equivoco será el ocho de noviembre. So it's November 8th if I have it correctly it's about three weeks roughly. Así es que tienes tres semanas esposo. So you have about three weeks husbands. Esposos. Husbands. Tienen tres semanas para planearse para que ese viernes. You have about three weeks to plan everything so that that Friday. Se lo dejen a sus esposas. You can leave it for your wife. Muy bien. All right. Quiero. Pasar a. Esteban. I want to ask. A Sebastian. Y su esposa. Sorry. Sebastian and his wife. If you could come to the front. Estos dos muchachos. Esta joven pareja. Esta joven. Esta joven. Y con esa sonrisa así que contagia. With that beautiful smile they have. Llegaron aquí con nosotros hace un año ya verdad. They came here about a year ago. Wow. El tiempo se va rápido. Un año. It's been a year now. Han sido una bendición para nosotros todo este año que han estado aquí. This whole year they've been a great blessing for us and they've been here. Han sido de soporte en las clases de inglés. They've been great support in the English classes. Y ha sido lindo tenerlos aquí pero desafortunadamente. And it's been great to have you here. Unfortunately. Se van. They're leaving. Ah. Si nos entristece. Pero queremos que se vayan. It makes us sad but we want you to know as you leave. Con nuestra bendición. That you have our blessing. Que Dios los acompañe en esa nueva aventura que ejercen en Quebec. And may God bless you and you know he opens the door for you as you travel to Quebec. Tienes que traducirle en francés. Ok. We, we, Monsieur Patifense. That's all I can say. That's it. No, jóvenes. Dios les bendiga. Vayan siempre de la mano de Dios. Y queremos darles nuestra bendición. Les parece si tienen su mano derecha y les damos una bendición a ellos. Let's stretch our hands towards them and let's bless them as they live. Bendice este matrimonio, Dios. Sabemos que tienes planes para ellos. Sabemos que tienes un llamado, Padre. Sabemos que les has puesto dones, que les has puesto talentos, Señor. Que ellos puedan descubrirlos, que puedan explotarlos y que puedan ponerlos a cabo en tu obra. Donde quiera que ellos se paren, donde quiera que ellos vayan caminando. Que sea tu mano bendiciendo su camino y recogiendo de tus bendiciones, Señor. Acompáñalos en este largo camino hasta Quebec, Señor. Sabemos que van a tomar posesión del volante. Dale a tu hijo, Señor, la destreza, Señor, los ojos abiertos. Y que ángeles vayan alrededor de ese vehículo para que lleguen con bien hasta aquel lugar, Padre. Los bendecimos, los amamos, los extrañaremos. Pero sabemos que van en tus manos y bajo tu cuidado. En el nombre de Jesús. Amén. Ya después les dan un abrazo antes de que se vayan. You can say bye to them before they leave. Muy bien. Tenemos un mensaje sencillito para hoy. We have a simple message for today. Pero muy nutritivo. But very nutritious. Y el título para él es quebrantos en el alma. You know, broken soul. En el principio desde la creación. At the beginning of creation. Estaba el Padre, estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo teniendo un diálogo profundo en su divinidad. The Bible says that the Father, the Son, and the Holy Spirit were having a discussion amongst themselves. Y ya habían comenzado esta hermosa creación. And they had already begun this creation. Y faltaba algo, no? But they realized that something was missing. Entonces están en esta conversación. So as they're discussing this. Y dicen esto en el Génesis 1.26. And this is what they say in Genesis chapter 1 verse 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. En este verso. So in this verse he says, then God said, let us make mankind in our image, in our likeness. Right? Hay una palabra plural aquí, no? Hagamos. There's a word. It says, let us make. So there's the three of them. It says, when it says the us, it implies that there's more than one. And as they're discussing this, they're trying to say, okay, so how should the man be? Because the key was that the man, the human, was in likeness to God. Que tuviera características, que el hombre tuviera características que se pudiera identificar con Dios. The idea was that they have characteristics that they can identify themselves, find common ground with God. Por su voluntad. By their own will. Por la voluntad del hombre. So by the man's will. Porque antes que el hombre fuese creado, Dios ya había tenido otras creaciones, otros seres creados. Pero estos seres les puso leyes específicas. Estos seres se rigen bajo leyes. And these beings have specific laws. Pero ahora que estaba en esta creación. Quiere hacer al hombre a su imagen y semejante. He wanted to make the man like him in his likeness. Y dice Génesis 2.7. And so in Génesis 2.7 says. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Then the Lord God formed a man from the dust of the ground. Y sopló en su nariz aliento de vida. And breathed into his nostrils the breath of life. Y fue el hombre un ser viviente. And the man became a living being. Entonces. Y te dicen. Dios agarra al hombre del polvo. Forma al hombre de la materia que es de la tierra. This is the scene. God is forming a human being out of the dust of the mud that's on the earth. Si que se escucha mucho esto. And I know you've heard this before for sure. Al hombre lo toma de la materia que es la tierra. So he grabs him and forms him out of the earth. The dust. Y forma esto. And this is what he forms. Si que es tu cuerpo. Un estado material. Esto es materia. Your body. Your flesh. This is your material being. Right? Entonces pone un espíritu dentro del hombre. And then he adds a spirit into the person. Hay dos componentes. So now we have two ingredients. Y después sopla en el hombre. And then he blows breath into the man. Un aliento de vida. A breath of life it says the word. Y este aliento de vida. And this breath of life. La teología creo afirma. The theology affirms. Que es una parte independiente. That is an independent part. Del cuerpo y del espíritu. The body from the spirit. They're not the same thing. El alma es una esencia que es inmaterial. El alma no tiene materia. So the soul has no material. It's not something material that you can touch. Y está dividida aún del espíritu. And it's separated from the spirit as well. Entonces el alma es considerada ese soplo de vida. So the soul is considered that breath of life. Que fue dado a ese cuerpo material. That was given to that material body. Con un espíritu de Dios. With the spirit of God. Según la teología. Lo vuelvo a afirmar. So according to theology as I was saying. Estas tres. These three components. Se separan al momento de que el cuerpo da un último aliento. Separate at the point of death. At the point that the body has its last breath. Y hay muchas personas que confunden el alma con el espíritu. And there's a lot of people that confuse the soul. Your soul with your spirit. Piensan que el alma y el espíritu. O son uno. O que el espíritu es el alma. Y hay una confusión en él. And there's a bit of confusion. Because either people think that they are the same thing. Or that they are connected one another. Y otros creen que el alma. There's some that believe that the soul. Es el corazón. Is actually the heart. O sea, el órgano. Meaning the actual organ. El corazón. However, the heart. No es el alma. The actual organ is not the soul. Porque el alma permanece para siempre. Because the soul is forever. El corazón es materia. But the heart is material. Que es parte del cuerpo. It's a part of the body. Y va a morir. Y va a regresar al estado material. And will return to its material state. Which is dirt. Or earth. Un estudio. Por un doctor. Científico. Llamado MacDougla. Doctor MacDougla. Ustedes pueden buscarlo esto en internet. And you can research this on internet. Yourself. Este doctor hizo un estudio. Para buscar comprobar si realmente. En el cuerpo material del ser humano. To be able to see. If there's actually in the human body. Había algo más que este cuerpo material. That was more than what is this material body. Entonces comenzó a hacer estudios. En personas que estaban a punto de fallecer. So he started to make all kinds of studies. On people that were about to pass away. Y ponieron sensores. Y algunos otros artefactos. Sensors and all kinds of things. Yeah. All kinds of artifacts. Y monitoreaba los patrones. De vida. And he was monitoring all kinds of. The patterns of life. Dentro del cuerpo. Inside the body. En los cuerpos estaban yacidos dentro de unas planchas. Que a la vez las planchas tenían como una pesa. Now the bodies were laying down on beds. And these beds have scales attached to them. Entonces él monitoreaba los sensores. So as he would monitor the sensors. Y monitoreaba los pesos del cuerpo. And he would monitor the weight of the body. Porque su teoría era. Because the theory was. Que si había algo dentro del cuerpo. That if there was something inside the body. Y una vez que el cuerpo falleciera. And once the body would pass away. Would die. Whatever was inside. Y iba a salir del cuerpo. Would leave the body. Correct? Entonces. Por muchos estudios. Y muchos patrones. And so through so many studies. And many factors. Se dio cuenta que cuando el. Bip. Silencioso de la máquina. He realized that when death happened. And the machine made the noise. Bip. La espesa. La espesa. Pesaba. Veintiun gramos. Menos. The scale will always show. Twenty one grams less. Y exactamente este patrón. Se dupli. Se dupli. Se dupli. Era constante. En cada uno de las. De las monitoreos que él hacía. And every single person he was monitoring. He could see the exact same fact. Twenty one grams less. Every time the person passed away. No importa el tamaño del cuerpo. Ni el peso del cuerpo. Regardless of the weight. Or the size of the body. Cuando el bip se escuchaba. As soon as the person would pass away. Los valores de peso. Se bajaban veintiun gramos. The scale would show. That they would lose. Twenty one grams. Este hombre. Llegó a la deducción. So this. Doctor McDougall. De que había algo. Efectivamente. Entró el cuerpo. Que cuando salía. Pesaba veintiun gramos. That effectively. Whatever was leaving. Or being released from the body. When the person would die. Would weigh twenty one grams. Hermanos. El alma es real. So the soul is real. Está en ti. It is in you. El alma eres tú. The soul is you. Eso que estás pensando. Ahorita ese ser racional. Ese ser pensante. Eso es tu alma. Ese eres tú. Those thoughts that you're having. That ability that you have. The thinking person in you. Is you. Entonces nosotros vamos al espejo. Y nos miramos. Y decimos. Ay que gordo que estoy. Que flaco. Las arrugas. Es que eso no eres tú. So we go to the mirror. And we see ourselves. And we say. Oh wow I'm so old. I'm so wrinkly. I'm so fat. So skinny. All of that is not you. Eso es tu cuerpo. That is your body. Y el cuerpo. And your body. Va a regresar a la materia. Will eventually turn back to materials. Miren. El diablo está interesado en tomar tu alma. Now look at this. The devil is interested in taking your soul. El no está interesado en tu cuerpo. He doesn't care about your body. Y no estoy diciendo que el cuerpo no sea importante. And I'm not trying to say that the body has no importance. No estoy diciendo que para el diablo el cuerpo no es importante. I'm trying to say that for the devil your physical body is not what's important. El cuerpo. The body. Va a regresar a la materia. Will go back to the earth. Entonces no puede hacer nada con el cuerpo. So there's nothing that the devil can do with the body. No puede tomar el cuerpo. He can't take the body. Todo lo material empieza por un proceso de corrosión y vuelve a su estado original. Everything that is material eventually will decay and go back to its original state. El espíritu. Now the spirit. El espíritu tampoco lo puede tocar porque le pertenece a Dios. The spirit cannot be touched by the devil either because it belongs to God. Entonces el espíritu regresa a Dios. So the spirit goes back to God. Pero el diablo está interesado en tu alma. However, the devil is interested in your soul. He's interested in you. En ese ser pensante que va a vivir eternamente. In that thinking person that will live forever. A él le interesa eso. That's what he's interested in. Le interesa tu alma. He's interested in your soul. And you know what? Y él pone tanta tensión en el alma que busca quebrar tu alma. Que te busca quebrarte a ti. He's put so much attention on your soul that what he's looking is to break your soul. To break you. Y usa muchas estrategias para quebrarte el alma. And he's used many strategies everyday to try to break you. Porque él sabe que si te quebrante el alma. Porque él sabe que si te quebrante el alma. Porque él sabe que si te quebrante el alma. Afecta tu cuerpo. Your body would be affected. Afecta tu fe. Your faith would be affected. Afecta tu relación espiritual. Tu lado espiritual es afectado. Y dejas de buscar a Dios. Your spiritual side is affected and you cease seeking God. Dejas de tener esa conexión espiritual que necesitamos. You stop having that spiritual connection that we absolutely need. Y esto cada vez va a ir más en decadencia. And every time it will be worse and worse and going down. Mira. Now look. Los elefantes. Ahorita ya no hay. Ya no está en esto en estos tiempos. Ya no los miras así. You don't see these kinds of things anymore. As before. Años atrás. But many years ago. Tomaban a los animalitos estos. They would take the elephants. Es un elefante. It's an elephant. Un elefante. It's a big animal. Los tomaban a los elefantitos pequeños. But they would take them as cubs. Les ponían un grilletito en su pie. Y enterraban una estaca. Y el elefantito empezaba a gemir. Y lloraba. Y se jalaba. Se cortaba la piel. Y sufría. Y sufría. Y sufría. No podía vencer ese grillete. Y no podía vencer esa cadena. But they couldn't break the chains. And couldn't set themselves free. El elefante fue creciendo. And as the elephant grew. Y con el paso del tiempo. And as time went by. Tanto llorar. So much crying. Tanto insistir. So much insistence. Tanto dolor causado por el grillete en su pierna. So much pain coming from the chains. In his leg. Le genera un quebranto. That he breaks them down. Y deja de luchar. And so eventually the elephant stops fighting it. Sigue siendo un elefante. It's still an elephant. Y sigue creciendo. And he still growing in size. Y crece y crece. And he grows and grows. Y crece al estado de un elefante. And he grows to the size of a full-grown elephant. A couple tons of weight. With an amazing strength. And atado por un pequeño grillete a una estaca. But tied up with a small rope and just a small stick. Que él con facilidad pudiera girar el pie. Y romper la estaca y ser libre. That he could easily pull his leg. And pull the chain and the rope out. Pero ya ni siquiera lo intenta. But the elephant is not even trying it. Porque hay un quebranto en él. Because there's been. The elephant is broken. Él cree. He believes. Que no puede. That he can. Él cree. It believes. Que no tiene las capacidades. Que no tiene habilidades. Que no tiene habilidades. Ni ha perdido su identidad. O sea, él ya no se mira como un elefante. Él ya no se mira con esa fuerza. Él ya no se mira con ese tamaño. Porque tiene un quebranto. Y el diablo busca hacer eso con nosotros. Tenemos capacidades. Tenemos talentos. Tenemos habilidades. Tenemos potenciales. Tenemos dones. Que Dios nos ha puesto a cada uno. Y tenemos fe. Digo pues a cada aquel que está entre vosotros. Que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que deba tener. Apóstol Paul dice. Sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió entre vosotros. Tienes la fe. No vendrá sobre vosotros ninguna prueba que vosotros no puedan soportar. Tienes la fe que Dios puso contigo y sabe que puede vencer cualquier prueba. Pero cuando hay quebrantos en el alma. Nos impiden mirar quienes somos. Nos impiden mirar el potencial que tenemos. El elefante deja de pensar como elefante. Y el ser humano deja de pensar como hijo de Dios. Y dices no puedo. No tengo. Me duele. No voy a poder. Es que voy a fallar. Es que estoy gordo. Es que estoy feo. Es que ya estoy viejo. I'm old. Y estos quebrantos. And these brokenness. Nos impiden ser libres. Stops us from being free. Y alcanzar lo que Dios tiene y quiere aún hacer con nosotros. And to reach and do what God had already planned to do with us. En las manos de Dios. In God's hands. No existen géneros. There are no géneros. Men or women. Hablando del servicio. Speaking of service. Del servicio a Dios. Of the service to God. Edades. Age for example. Y nacionalidades. Or even nationalities. Todos tenemos potencial. Que Dios ha puesto en nosotros. Which means we all have potential because God has placed it on us. And so why is it that the fruit is much but the workers are few? Because of the brokenness in the soul. And all this brokenness begins right from our childhood. Todo ser humano. Every human being. Ya sea en una edad de infancia, de adolescencia o una edad adulta pasado por una etapa de quebranto. Whether a child, a teenager or an adult. We have all gone through some brokenness at some point. Que nos han bloqueado. That have blocked us. Y nos impiden seguir adelante. And stops us from continuing to move forward. Hay una historia que quiero compartir contigo. There's a story that I want to share with you. Y voy a tratar de hacerla cortita. And I'll try to make it short. Que sé que muchos ya lo han escuchado. Because I know that many have heard it. Es una historia que es muy predicada dentro de las iglesias. It's a message that's been shared in every church. Pero que encaja exactamente aquí. But that it fits here really well. En los quebrantos que nosotros como seres humanos tenemos y nos impiden mirar el potencial que Dios tiene para nosotros. When talking about the brokenness in the soul and the potential that God has for us. Y todo comienza con Natán y David. And everything begins with Jonathan and David. En Samuel 3, 18, 3. In Samuel 18, 3. Comienza aquí. This is where it begins. David y Jonathan habían tenido una muy buena relación de amistad. David and Jonathan were really good friends. Se hicieron amigos realmente. They became close friends. De esos amigos del alma. Those friends of the soul. You know? Those close friends. Y hacen un pacto estos dos amigos. And they make a covenant together. Y dice la escritura que Jonathan se quitó el manto que llevaba. And the Bible says that Jonathan took off the cloak that he had. Y se lo dio a David. And gave it to David. Hizo este pacto. And this is the covenant that they made. Y le hizo decir a David. And this is what he said. Que jurara. To swear to each other. Que si un día él no estaba. That if one day one of them wasn't there. David iba a cuidar de su descendencia. That when Jonathan wasn't there that David would take care of Jonathan's descendants. O iba a cuidar que su nombre no fuera borrado. Así dice la escritura. The scripture says to make sure that his name would not be forgotten. Y David estaba en el palacio. And now David was in the palace. David empieza a cobrar fama por sus hazañas, por su valentía. David gains fame because of his actions and all the great things, courageous things he was doing. Y el papá de Juanatán, Saúl. And so Jonathan's dad, King Saul. Comienza a mirarlo con envidia. Was looking at David with envy. Porque David estaba cobrando fama en el pueblo. Because David continued to gain favor with the people. Porque estaba sirviendo al pueblo. Because he was serving the people. Y Saúl. And Saul. Se llena de envidia y busca matar a David. Is filled with envy and now desires to kill David. Como que no se te refleja algo así dentro de las iglesias a veces. Have you ever seen that in a church for example? A veces se miran personas así jovencitos que van creciendo. Y los más viejos dicen, no, no, no. Que no crees que le quieren jalar la pata. Y le quieren mochar la cabeza para que no desarrolle su talento. No, y todo eso. Have you ever seen that? You know you have some young man who's growing in gifts and talent and favor. And all of a sudden the old people in the church, the tall people are like, no, no, no. We cannot let him grow because he's going to take all of the favor. Se creen Saúles. Maybe they feel like they're like Saul. Creen que pueden ser mejores que ellos. They think they can be better. Y quieren tumbarlos, quieren mocharles la cabeza. And they want to cut down those who are growing. Pero el punto es. Que a través de esta persecución. That through this persecution. David sale huyendo. David runs away. Y Jonatán se queda en el palacio con su padre. Ya no se vuelven a ver en un largo tiempo. And it's been a long time where they see each other again. Pero ya habían hecho esta promesa. But they had already made this promise. Que ya estaba en Primera de Samuel 20. And it's in 1 Samuel 20. Si yo viviere harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. But show me unfilling kindness. Like the Lord's kindness. As long as I live. So that I may not be killed. Y no apartes tu misericordia de mi casa para siempre. And do not ever cut off your kindness from my family. Este es el compromiso que hizo David y Jonatán. And this is the covenant that David and Jonathan made. Este Jonatán tenía un hijo llamado Mefiboset. Now, Jonathan had a son named Mefiboset. Mefiboset había crecido en el palacio del abuelo. Mefiboset had grown in the palace of his grandfather. Tenía todo lo que un niño puede tener. And he had everything that a child could have. No le faltaba absolutamente nada. But then, he was lacking nothing. Tenía niñera. They had maids. Tenía su propio cuarto. He had his own room. Tenía la tecnología del momento. Had the technology of the moment. Todos estaban, los ojos estaban puestos sobre el príncipe Mefiboset. So all sight was set on the prince Mefiboset. Su vida era perfecta. So his life was perfect. Se vestía con ropita de sheda. He would dress himself with a silk clothing. Con zapatitos cómodos. You know, comfortable shoes. ¿Te imaginas a un príncipe en aquel tiempo? ¿Cómo estaba? ¿Cómo lo traían? ¿Qué tipo de treatment would they receive? Nosotros tenemos príncipes en la casa. Y queremos que luzcan, ¿no? Y tratamos de darle lo mejor. Y vivimos para ellos. Y vivimos para ellos. Y vivimos para ellos. Literalmente vivimos para los príncipes de casa. Literalmente vivimos para los príncipes de casa. Daríamos cualquier cosa por nuestros príncipes. Y Mefiboset estaba ahí. Y Mefiboset estaba ahí. En aquellos tiempos las batallas eran recias. Las guerras eran fuertes. Y hay una batalla entre los filisteos y Saúl. Y salen y pelean. Van perdiendo la batalla. Salen huyendo. Matan a Jonatán. Y matan, se mata a Saúl. And then, you know, they're losing the war. It's getting worse. And then in the process of all this, Jonathan gets killed. And King Saul kills himself. Entonces, la noticia. And so the news. Llega al palacio. Gets to the palace. Y los filisteos van a punto. Están a punto de tomar el palacio. And the filistines are about to take over the palace. En aquellos tiempos. At that time. Era algo que los reyes. Que tenían la victoria acostumbraban a aniquilar con toda la descendencia del rey. One of the practices that they had back then. Was that when a king would win. They would destroy or kill the whole descendants of that king. De que nadie fuera a reclamar el trono otra vez. To ensure that there was nobody else to come back and claim a lay on the throne. Entonces, de un momento para otro. And so from one moment to the next. De pronto. All of the sudden. Toda la vida del príncipe Mefiboset cambia. Everything in Mefiboset's prince life changes. De estar con esas ropas de seda. De estar protegido. Con su cuarto privado. Con los mejores maestros. Todo da un giro totalmente. All the things that he had. All the tutors. The clothing. The service. Everything he had. Everything changed. Los soldados de los filisteos empiezan a llegar al castillo. The soldiers arrived to the castle. Y empiezan a matar a cuanto se le iba atravesando. And they start killing everyone in their path. Y entonces la niñera. So the maid. The babysitter. Toma al bebé. Takes the baby. Y sale huyendo. Sale corriendo. And starts to run away. Al ir corriendo. La Biblia no especifica con qué. Pero dice que trompieza la niñera. The Bible doesn't specify. But the Bible says that she strips. Y lleva al niño en sus brazos. And she's running with the baby in her hands. Cuando cae la niñera cae de alguna forma en su pierna. When they fall somehow. Y solamente se oye un clack. You just hear that clack. Las piernas de Mefiboset fueron quebradas. Mefiboset's legs were broken. Because of the fall. But at that moment. But at that moment. No solo fueron las piernas las que se quebraron. It wasn't just the legs that were broken. From that moment on. Su vida ya no fue normal. His life was not the same anymore. It was just a baby. Ya no pudo vivir de una manera normal. Couldn't have a normal life anymore. La niñera fue corriendo a un lugar llamado Lodebar. The babysitter ran to a city called Lodebar. Se escondió en ese lugar. And they hid in that city. Para proteger al niño. To protect the child. Y entonces el niño tiene que crecer con muchas carencias. And so there's a lot of lack for the baby now. Su juventud. Imagínatelo arrastrándose para todos lados. No existían las sillas de ruedas. At the time there was no wheelchair. So he had to be dragging himself. No existían servicios para incapacitados. There wasn't such a thing as help for people with disabilities. Los trabajos eran complicados. Jobs was really complicated. Entonces él vivía literalmente en la miseria. So literally he was living in misery. From charity. En ese lugar llamado Lodebar. In that place named Lodebar. Y en Lodebar existían solamente personas marginadas. In Lodebar there was only the marginalized people. Las personas que robaban. Los asesinos. Los que huían de los políticos. Iban y se refugiaban ahí. No había gente buena. All kinds of criminals and people that were running away from the law and for politicians. They were the kind of people that were in Lodebar. There was no really good people in Lodebar. No existían ahí. There was nothing good in there. El nombre Lodebar venía de sin palabra. The name Lodebar means for the word without. It's a word made up of two other words. It's a word made up of two other words. And it means without words. Y este joven crece en ese lugar sin palabras. And this is the place where this young man is growing. A place with no words. Y es la vida del ser humano. In a human's life. Mira. Now look. Todos nacemos príncipes. We are all born like princes. Todos nacemos. We're all born. Cuando nacemos todos nacemos príncipes. And when we're born we're all prince or princesses. Fuiste un día el príncipe de mamá. One day you were mom's prince or princess. La princesa de mamá. Mom's princess. Mamá te cuidó como princesa. Mom took care of you. Now before God. Somos sus príncipes. We are his prince or princesses. Somos sus hijos. We are his children. Somos sus chiqueados. Somos sus protegidos. Once he loves and protects. Tenemos esa identidad de princes. We have that kind of identity. Of being a prince or a princess. Pero cuando los quebrantos llegan. But when brokenness comes. Cuando el alma es quebrantada. When the soul is broken. Llámese violación. Llámense gritos. Llámense calumnias. Llámense eh. Divorcio. Divorce. Or any kind of sin. Or rape. Or abuse. Or anything else. Or all those words maybe. That were resonating in your head. When you were a child. Que te decían. No eres bueno. No sirves para nada. Eres un tonto. Nunca vas a cambiar. Telling you. You are dumb. You never will change. You will never do anything good. You are good for nothing. Things like that. All those things that create brokenness in us. And as we grow. And as we grow. We grow with that identity. And we convince ourselves that that's who we are. si escuchaste mucho cuando niño que eras un tonto que eras un bueno para nada vas creciendo y vas pensando que eres un tonto bueno para nada si sufriste un divorcio si sufriste una traición vas creciendo con esa traición y con ese divorcio y el alma se quiebra y hay quebranto en el alma y te empiezas a formar una identidad que no es tuya ahora eres el divorciado eres la dejada o eres el traicionado te traicionaron porque no eres suficiente o no fuiste suficiente y llegas a lo de bar and eventually you make it to Lodabar llegas a la tierra sin palabra you get to the land of no words llegas a la tierra sin visión you get to the land without vision sin esperanza without hope sin anhelo without desires siendo que Dios siendo que Dios siendo que Dios siendo que Dios sabiendo que Dios knowing that God tiene cosas mejores para nosotros has better things for us y Dios constantemente está llamándonos a nuestras vidas and God is constantly calling to our lives así como te está llamando hoy just as he's calling you today constantemente nos llama y nos dice y nos dice he's constantly calling and tells us busca una otra forma de otra y de otra y está constantemente llamándonos he's always finding one way or another to always be calling and calling us hay mucha gente afuera there's a lot of people out there con el alma quebrada with a broken soul que los miras that you see them un clarito ejemplo de un ser humano con el alma quebrada I'll give you a very clear example of somebody with a broken soul miras a los homeless you can see a homeless person que están así y caminan and many times they walk like this están en Lodebar they are en Lodebar están con un alma quebrada they have a broken soul crees que Dios no tiene propósitos para ellos do you think that God has no purpose for them tiene of course he does tú crees que no tienen capacidades que no tienen talentos que no tienen dones do you think that they have no skill no gifts no ability los tienen they have them pero están en Lodebar but they are en Lodebar están con el alma quebrada they have their soul broken y el alma quebrada les impide poderse enderezar y reconocer quienes son y quienes pueden ser en las manos de Dios and their broken soul does not allow them to recognize who they can be in God's hands y David recuerda el pacto que hizo con Jonatán cuando ya estaba en el trono y le dice ahí a sus criados que no ha quedado nadie de la casa de Saúl para que yo pueda cumplir mi pacto y un hombre llamado Siba and then one of the servants said dice si hay uno yeah there is one actually uno llamado Mephiboset pero allá vive en lo de bar there's one that is named Mephiboset but he lives in Lodebar y el rey dice traiganlo vean por él y traiganlo and so the king says go get him go take him and bring him here to me el rey de reyes the king of kings hace llamados so makes callings y sabes muchas personas allá afuera and you know what many people out there que están viviendo en Lodebar that are still living in Lodebar and I know that you may know no pueden venir al padre a escuchar una palabra están afuera en Lodebar en una tierra sin palabra they cannot hear a word from the king they are in a land without words porque no pueden venir because they cannot come no pueden venir porque tienen el alma quebrada they cannot come because their soul is broken necesita ir a alguien a Lodebar tomarlo y decirle el rey te manda a llamar sal de Lodebar sal de esa tierra sin palabra y ven te voy a invitar a un lugar donde hay una palabra donde hay vida donde hay esperanza donde el Dios de amor se puede manifestar a tu vida donde las cosas pueden cambiar sé que conoces personas así sé que conoces personas que no van a venir por su propio pie y sé que te están viniendo en tu mente y este es el llamado que Dios nos hace iglesia hay personas que no pueden llegar aquí por su pie y que tenemos que ser como ese Siva atender el mandato del rey vayan por Mephiboset traigan a esos seres quebrados saquenlos de esa tierra sin palabra que vengan y escuchen palabra pero a veces somos egoístas pero many times we can be selfish to a certain extent o nos llenamos nosotros mismos de prejuicio y decimos ¿y qué va a querer venir? y we say they're not gonna want to come they'll never want to agree to come to a church aseguro que muchos pensaban eso de mí y hoy no quiero salir de aquí cuando estaba en lo de Bar cuando estaba en esa tierra sin palabra estoy seguro que muchos pensaron y nunca va a cambiar pero ¿a quién lo invita? y sé que estás pensando que has pensado eso en muchas ocasiones ya sea porque su vida esté muy quebrantada o porque tenga quebrantos de la infancia que aún están en él aunque su economía esté muy estable porque aunque el estado financiero sea bueno en el ser humano los quebrantos siguen estando ahí y siguen estando en lo de Bar en una tienda sin palabra que los va a llevar al principio de este mensaje a la separación del cuerpo y del alma y están donde el diablo los quiere tener and that's where the devil wants to keep them fuera de outside all the way out outside of the princess of the king where they cannot hear words because the devil wants their soul cuando mefiboset llega when mefiboset sorry when siba arrives to see mefiboset y le dice mefiboset mefiboset tu día ha llegado your day has arrived vamos let's go el rey te manda a llamar the king is calling te está llamando el rey vamos he's calling you tu crees que mefiboset se paró y empezó a brincar y dijo ay yo quiero ir con el rey do you think mefiboset started jumping and got all excited and said oh I want to go see the king no no estoy seguro que lo tuvieron que sacar arrastrando de lo de bar I'm 100% sure they dragged him out I'm sure porque el todavía traía en su mente y en su alma quebrada because in his mind and soul he was still broken que lo estaban buscando para matarlo salió huyendo de eso estaba escondido ahí por eso ahora llega la realeza y le dicen hey mefiboset vente para acá el rey te está llamando que crees que le llegó primero en su cabeza el rey me quiere matar quiere niquilar con todo el legado de mi abuelo soy el único que queda de la descendencia de Saúl y si me matan a mí ya no hay más descendencia por eso estaba escondido pero Siva lo toma lo lleva adelante del rey escucha como era el quebranto de mefiboset cuando llega enfrente del rey le dice inclinándose dijo quien es este tu siervo para que mires a un perro muerto como yo o sea ni siquiera se estaba en la clasificación o ni siquiera se autoclasificaba perro y es fuerte la palabra sino que decía soy un perro y por encima muerto ¿sabes por qué se sentía así? ¿sabes por qué se sentía así? yo solo tenía quebrado las piernas porque tenía quebrado su alma pero su alma los quebrantos en el alma siempre te van a hacer sentir indigno will always make you feel less than worthy pero el rey tiene misericordia but the king has mercy y el rey David cuando está enfrente mefiboset le dice and when king David has mefiboset in front of him he says mefiboset don't be afraid porque yo la verdad contigo haré misericordia porque ame a tu padre y por honrar a tu padre haré misericordia contigo mefiboset porque I love your father and in honor of your father's memory I will give you mercy mefiboset voy a devolverte toda la tierra que fue de tu abuelo I will return to you all the land that belonged to your grandfather todo lo que perteneció a tu padre te lo voy a devolver and everything that belonged to your father will be returned to you le voy a poner sirvientes I will give you servants y vas a volver a ser príncipe no es esto hermoso y Dios es así de misericordioso con nosotros yo no sé que te ha quitado el diablo de tu vida yo sé que Dios lo puede restituir y te quitó la confianza en el matrimonio ya no confías en tu esposa no confías en tu esposo que te quitó tu seguridad como persona crees que no puedes hacer las cosas crees que nunca encontrarás un hombre que quiera estar a tu lado o crees que no podrás ser el padre ejemplar para tus hijos o crees que no podrás suplir la necesidad de tu casa que te ha quitado del diablo pero el rey te manda a llamar tú no te pones por qué no se ponen de pie en Mefiboset por qué no se ponen de pie esos sivas que quieren ir a traer a esos quebrantados a Lodebar a decirles levántense que el rey los manda a llamar vengan a escuchar palabras salgan de esa tierra sin palabras el rey restaura y entonces el rey llamó a Siva siervo de Saúl y le dijo todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de su señor tú pues le labrarás las tierras tú con tus hijos y tus siervos y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga para comer esto es lo más hermoso de él pero Mefiboset dice David el hijo de tu señor comerá siempre a mi mesa siempre comerá a mi mesa y mientras vivió Mefiboset y mientras vivió David cada que David se sentaba en la mesa cada que el rey se sentaba en la mesa ese Mefiboset ese por Diosero ese paralítico con pies quebrados con alma quebrada que había estado entre la mugre se levantaba todos los días y iba y se sentaba en la mesa de rey a comer con el rey y yo no sé que te indigno te has sentido en la vida pero esta es la invitación del rey de reyes y señor de señores que te invita a comer de su mesa todos los días porque su misericordia es grande y te dice ven come conmigo yo te voy a dar todo lo que necesites pero no solamente basta con esto voy a restaurar todo lo que el diablo te quitó tu confianza tu propiedad de tu autoestima todo te voy a revolver pero todos los días quiero que vengas a comer conmigo quiero que estés aquí en mi mesa para que comas de mi alimento de mi palabra y solo así y solo así las almas del ser humano son restauradas cuando venimos todos los días a comer con el rey de reyes cuando venimos todos los días a comer con el rey imagínate a Mefiboset todos los días viniendo a sentarse en la mesa del rey me imagino que el primer día no sabía ni cómo agarrar los cubiertos que miraba la grande mesa con muchos cubiertos de oro y de plata y un gran festín en ella los manteles blancos más blancos que la nieve y Mefiboset se sentaba en la mesa y sus manos le temblaban y su inseguridad le venía pero conforme fueron pasando los días de ir comiendo en la misma mesa con el rey esa inseguridad se fue yendo y la seguridad volvió y empezó a regresar en él quien era él quien era él quien era él y él empezó a tomar otra vez la identidad de príncipe hasta que llegaba cada día y se sentaba en la mesa y regía su cuello y levantaba su cabeza y tomaba los cubiertos con sus manos con firmeza y agarraba aquellos cortes de carne con una finura y los cortaba suavemente y llevaba el bocado a su mesa con elegancia cuando comemos con el rey todos los días la seguridad regresa a nosotros nuestra identidad viene otra vez hasta que llegamos al grado de que reconocemos que somos hijos de un rey y como hijos de rey somos príncipes y como príncipes no hay nada que nos detenga porque todo está en nuestras manos porque no levantas tus manos porque no reconoces quien eres y reconoces y reconoces quien eres en nuestras manos y que no reconoces no le hagan lo mejor no se puede no van a ver Te adoraré, aquí estás, orando en mí, te adoraré, te adoraré, aquí estás, te adoraré, te adoraré, aquí estás, orando en mí, te adoraré, te adoraré, te llamamos milagroso, abres camino, ser más promesas, tus sentimientos, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, tu eres promesas, tus sentimientos, mi Dios, así eres tú Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré Te llamamos, milagroso, abres camino, tu eres promesas, tus sentimientos, mi Dios Así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas, tus sentimientos, mi Dios Así eres tú Así eres tú Así eres tú Así eres tú Y dice el Señor Señor, quiero que cambies tu forma de pensar de ti mismo, de ti misma Ya no estás más en lo de bar Estás aquí sentado a mi mesa Tú eres mi princesa Tú eres mi príncipe, dice el Señor Y quiero que tu identidad y el reflejo de tu persona cuando te pongas en ese espejo No sea el de tu apariencia material No mires a tu cuerpo No mires a tu cuerpo Mira a tu alma Mírate a ti Mírate a quien eres Y lo que vales Y lo que importas para Dios Ese eres tú Ese eres tú Y eres importante para Él Eres tan importante para Él Que envió a su Hijo unigénito Lo envió, lo quitó de su trono de gloria y lo mandó aquí Esa es la importancia que eres para Él Para que tú no te pierdas y no tengas una vida eterna Que estés eternamente al lado del Rey de Reyes y Señor de Señores Cada mañana Mírate en el espejo Y di, este soy yo Mira tus ojos Y di, este soy yo Soy una princesa Soy una princesa Soy un rey Y valgo mucho para Dios Y valgo mucho para Dios Aunque no pueda ver, está sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando Siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás, sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando, siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luce en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luce en tinieblas. Milagroso, abres camino, cumples promesas. Así eres tú, así eres tú. Solo en tu presencia encontramos refugio, Señor. Que solamente eres tú. Dale un aplauso al Señor, amén, hoy alabamos y bendecimos su nombre. Le damos gracias a Dios por la palabra que puso en los lábios de nuestro pastor. Ya nos vamos a nuestra casa, amén. Vamos a quedar despedidos. Le invitamos a las personas que nos están visitando por primera vez. Esta es la casa de todos ustedes. Son bienvenidos para que nos sigan acompañando cada domingo. Gracias a Dios por la transmisión en línea, amén, por las personas que se conectaron. ¿Te parece bien si lloramos una vez más? Cierra tus ojos, inclina tu cabeza para despedirnos. Señor, te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de alabar y de bendecir tu nombre. Gracias, Señor, por todas las cosas buenas que nos has dado. Te pedimos, Señor, que estés con nosotros. Que a donde quiera que vayamos, Señor, podamos seguir sanando, Señor, todo aquello que está quebrado. Que podamos seguirte reconociendo a ti, Señor, como el Rey, a nosotros como tus príncipes. Te alabamos y te damos muchas gracias. Te pedimos que el próximo domingo, Señor, mis hermanos puedan estar aquí para gozarnos, Señor, y para seguirte alabando y bendecir. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Quedamos despedidos. Dale la mano a tu hermano y dile a Dios te bendiga. Gracias.